Hola, un saludo a todos. Quiero decirles que Millonario ha hecho uso de la acción de compra. Muy feliz de pertenecer al desayuno de Millonario. Y bueno, ahora pensar lo que será el otro año, que sea un buen comienzo y hacer un turno importante. Lo personal es una cosa importante, títulos y bueno, ir creciendo como persona y como futbolista. Y agradecido con todos por esa oportunidad maravillosa que me han de pertenecer a la familia. Quiero agradecerle al presidente Río Camacho y a la Junta Directiva, que fueron los que hicieron la acción para seguir aquí en este club. Y ya pues por último agradecerle a los hinchas por todo el apoyo y el cariño que me han brindado. Espero seguir aportándole cosas importantes al equipo y obviamente ganar muchos títulos.